Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. El municipio de Mayagüez buscaba hipotecar 58 propiedades por 400 millones. Documentos desmienten al alcalde. La intención era hacerlo a través de la corporación de MEBI. Hoy comienza un nuevo director ejecutivo sin que la ATM responda por qué no consultó a la junta de directores. Jorge Dros inicia labores en una reunión con los alcaldes de Vieques y Culebra tras un fin de semana de manifestaciones. Aumento de matrícula a la vista en el nuevo plan fiscal de la UPR. El alza en el costo de las matrículas subgraduadas y graduadas continuará hasta al menos el año fiscal 2026. Para ampliar estas y otras informaciones visita noticel.com o nuestras redes sociales. Y no olvide bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.